Bueno, lo primero, antes de todo, darles las gracias a tanto a Pablo como a Marta por estar aquí. Sabemos que están ocupadísimos, han sido súper rápidos reaccionando ante nuestras peticiones de decálogo y demás. Así que, bueno, vamos a hacer diez minutos de intervención de Pablo, diez minutos de intervención de Marta, y después de eso, pues abrimos preguntas y debate, ya sabéis. Gracias. Para presentar un poquito a Pablo, Pablo es un programador, también desarrolla programas de software libre, programador de P2P, bueno, pues llevó a cabo, creo, un par de programas por los que ha tenido algunos problemas bastante tremendos con industrias discográficas, y hace, bueno, poquito, relativamente, en diciembre, después de, bueno, pues un juicio que le pusieron, pues ha ganado el juicio y, bueno, tendrá muchas cosas que contarnos sobre esa experiencia, también sobre copilet y otros conceptos en torno a las licencias. Marta es una compañera de Diagonal, también periodista y activista, que desarrolla su trabajo, pues, como periodista y militante, también, en este periódico, está vinculada, también, pues, con experiencias activistas dentro de, bueno, feminismo, también, cultura libre y autonomía, y también investiga sobre la web social libre y distribuida dentro del proyecto lorea barra N-1. Bueno, pues os dejo por aquí con Pablo para empezar, que nos tiene que contar muchas cosas. Adelante. Gracias por la presentación y por estar aquí, y bueno, y a los compas de la Asamblea de Austrias y al colectivo de la Latina, que os lo curráis mucho. Además, me encanta cuando nos juntamos con gente que es de fuera, ¿no?, del mundo de la cultura libre. Me gusta mucho que algunas de las preguntas que han hecho las personas que han participado antes, porque a mí, yo venía con la idea de contar lo que es el copilet un poco para gente que no sabe de qué va el tema y que quiere enterarse, pero claro, si luego estamos todos los amigos, como que me da cosa explicarle a la gente que me lo explicó a mí en su día. Entonces, genial, porque así puedo tranquilamente contar, aunque os aburra algunos quizás, qué es el copilet y de dónde viene todo esto y para qué sirve. El copilet es un juego de palabras con el copyright, pero no es lo contrario del copyright, sino que es un tipo de copyright. Es decir, el copyright es el significado derecho de copia y el copilet es un tipo de licencia que permite ciertas cosas que en el copyright tradicional, el estándar, el que va por defecto con las obras, salvo que digas lo contrario, no permiten. Entonces, ¿qué tipo de cosas son esas que el copilet sí te deja hacer? Y el copyright restrictivo, que es el que se usaba hasta entonces, no permitía. Bueno, te permite modificar una obra. Ahora veremos que hay varias cosas que tú puedes decir, bueno, pues yo quiero que sea copilet hasta aquí, o quiero que se permita esto, pero esto no. Pero hay básicamente lo siguiente, permitir a alguien que modifique una obra tuya. Es decir, que tú creas un libro, una canción, un programa de ordenador, lo que sea, y tú quieres que los demás lo puedan modificar libremente. Y claro, esa modificación pasa a ser una obra derivada, creada por esa otra persona en base a la tuya. Eso el copyright no lo permite. ¿Qué puede permitir también? La libre distribución. Es decir, yo te permito a ti que tú distribuyas mi obra. Que la distribuyas. No la copia privada, sino la puesta a disposición pública. La copia privada es una cosa muy diferente. La copia privada, en la última reforma que hemos tenido en España de la ley de propiedad intelectual, lo que permite es, está muy limitadita, ¿no? La copia privada es que tu primo te pase un CD y te hagas una copia. Punto. No que a través de internet intercambies algo, o tú en tu blog personal pongas una obra de otro y no tienes ánimo de lucro y nada, no está permitido en el copyright. Y en el copilet, eso es una de las cosas que se permiten. ¿Qué más cosas? Esta distribución puede ser con o sin ánimo de lucro. Es decir, la gente que utiliza el copilet para sus obras, lo que dice es permito que cualquiera distribuya mi obra incluso vendiéndola u obteniendo ingresos por medio de publicidad, por ejemplo. Esto copia privada no solo no lo permite, sino que en España es delito. El delito, el artículo 270 del Código Penal, dice que el que comunique públicamente una obra con ánimo de lucro de un tercero y sin autorización comete un delito. Delito es lo de irse a la cárcel. No es que te lleven al juicio y al siguiente no pasa nada, no, no. Delito. Y bueno, luego hay una forma muy radical de copilet que ni siquiera exige que se otorgue atribución. Pero esto es prácticamente lo mismo que el dominio público. Una obra pasa al dominio público y quiere decir que ya es un procomún real, efectos legales. Cualquiera puede apropiarse de ella porque ya es de todos. Entonces, estas son las cosas que permite el copilet y permite el copyright. Son cosas buenas, son cosas divertidas que no existían hasta hace muy poco. Realmente las licencias Creative Commons, que es el nombre que hemos dicho antes en inglés y que para la gente que no lo conoce es un poco la primera vez que te llega Creative Commons. Estas son las licencias que han popularizado el uso del copilet entre escritores, músicos y tal. Porque son la herramienta jurídica que permite al autor hacer estas cosas, permitir estas cosas. Porque la gente no sabemos de leyes necesariamente, el músico no tiene por qué preocuparse de eso. Sin embargo, Lorenz Lessig, que es un doctor en leyes en Stanford y uno de los mayores sabios en derechos de autor, en el año 2002, en diciembre, fijaros que esto es muy reciente, publicó las licencias Creative Commons. Y estas licencias, desde el año 2002, ahora, la cantidad de obras y autores que están publicando contenidos, acogiendo a estas licencias, crece de forma exponencial. Es decir, ahora, a nivel mundial, hay millones de obras con estas licencias y es que en noviembre del 2002 había cero. Entonces, efectivamente, estamos en un momento de cambio. Voy a beber un poco, se cae la boquilla. ¿En qué se inspiró? Porque las licencias Creative Commons, en teoría, las licencias copilet, ya veré, luego diré que es solo una parte de estas licencias, pero las Creative Commons se usan básicamente para obras artísticas, obras intelectuales y no se usan para el software. ¿Por qué? Pues porque precisamente Lorenz Lessig, que es este señor que hizo las Creative Commons, en lo que se inspiró para hacer estas licencias, fue en la primera licencia copyleft que salió en el mundo, que la hizo un informático que se llama Richard Stolman, en el año 89, y es la licencia GPL, es la licencia pública general. Este es un informático que dice, yo necesito acceder al código fuente y además quiero poder modificarlo, y cuando hago yo un programa yo quiero que el resto de los programadores también puedan modificarlo, hacer variaciones, lo único que tienen que, incluso que las vendan. La GPL permite que yo coja el código de otro, lo compile en un programa y lo venda. Y yo no he hecho nada más que compilarlo y me pongo a venderlo y me lucro. Pero claro, eso no es lo que ocurre. En la práctica cuando tú permites eso lo que ocurre es que la gente modifica tu obra, co-crea contigo, y tu creación se convierte en una cosa viva que crece aunque tú no estés alimentándola. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Puesto que las licencias obligan al que modifica el programa o la obra a que esa creación permanezca libre, y esta es la cláusula share alike en chino, es en inglés, pero vamos, en el idioma que nos cuesta más, esta neolengua que surge del copilet, puesto que es vírico, ¿no? Puesto que la obra modificada también va a tener la misma licencia, el tío o tía que originalmente creó esa obra se va a beneficiar de los aportes que hasta ahora se veía como aprovechamiento de un tercero de tu trabajo. Te vas a beneficiar, tu obra se va a beneficiar y tú te vas a beneficiar. Primero, porque esa persona que modifique tu obra, incluso con ánimo de lucro, tiene la obligación de darte la atribución, es decir, va a llevar sus cartelitos diciendo ¡Ojo! Que el cerebro detrás de esto es esta persona. Y eso, cuando estamos hablando de que millones de personas oigan una canción porque es copilet y la sube y otro le ponen un vídeo en YouTube, eso es un valor que te va a permitir seguir creando. Pero es que además, esa modificación que él hace, tú la puedes retomar, volver a modificar de otra manera. En el caso del software, yo soy desarrollador del software, ¿no? Cuando alguien coge tu código y le pone otra cosa porque dice ¡Ah! Pues a mí me gustaría que esta página además permitiera loguearse con un clic en el botón de loguearme con Facebook. Y el tío lo hace y lo modifica y se aprovecha y lo usa. Pues tú automáticamente coges y esa mejora te apropias de ella. ¿Por qué? Pues porque porque la licencia está diseñada para eso. Entonces, esto es súper nuevo. Lo de Richard Stallman estamos hablando de... ¡Un minuto! ¡Ostras! ¡Joder! Bueno, Richard Stallman en el 89 y Creative Commons en el 2002. Tenemos que tener en cuenta antes decía Silvia que era un falso... Silvia, por Dios. Que era un falso... una falsa dicotomía, ¿no? Sí, un minarismo. Yo creo que no es falso. O sea, tenemos que tener en cuenta que el copyright en el año... El primer autor copista que se pone a reclamar sus derechos y tal en exclusiva estamos hablando del siglo XV. Fue en Abrija en la Universidad de Salamanca otro éxito español. Realmente fue en el siglo XVII y XVIII en el Reino Unido cuando... cuando surge la imprenta es cuando se quiere controlar pero no era un... no es un derecho de autor es un derecho de copia para controlar la copia. Claro, llevan siglos perfeccionando este sistema para mantener el control de la copia. y esto es una revolución que empieza hace menos de 25 años. Entonces, esta es la situación y cómo funciona esto. Que no tengo más tiempo. Bueno, damos paso a Marta Franco. Dejo... si quieres sentar a mí me toca la de pie. Bueno. Pues yo iba a hablar de lo mío que es el periodismo y ya que estamos aquí de periodismo libre que por eso se justifica que estoy yo aquí. Entonces, hacer periodismo podemos pensar que es mirar lo que está pasando ahí fuera y aquí dentro para contarlo y que a las personas a las que nos está pasando esto les sirva la manera en que lo contamos. Entonces, eso implica que no hay periodismo si no hay una comunidad que lo reciba, si no hay gente que está ahí que esté interesada en esas historias o que esté protagonizando esas historias y que esté produciendo información. Si pensamos en esto, pensamos que si contamos algo es porque queremos que mientras más gente se entere mejor. Si consideramos que una historia merece ser contada nuestro interés debe ser que llegue a mucha gente lo que tenemos que decir cuando hacemos periodismo. Y además es más fácil que todas entendamos una historia si entendemos cómo está contada. Sería un poco la idea del periodismo de código abierto que no sé si se ha hablado por aquí antes la idea de que si hablamos de la cultura libre como eso que viene del movimiento software libre implicaría un poco también el concepto de código abierto que es entender cómo está hecho el programa o la pieza cultural que estamos difundiendo. Que eso así en periodismo que suena un poco bizarro pues podría ser simplemente cuando publicamos en internet poner los enlaces a las fuentes originales o aportar los documentos enteros en los que te hayas basado o incluso un poco de transparencia editorial y empresarial o sea saber qué empresa hay detrás contando eso y dónde viene cómo funciona cómo se toman las decisiones editoriales. Y además pensamos que si todas tenemos acceso a esa información a ese código de fuentes a esas tripas de cómo estamos haciendo las cosas a saber cómo se puede contar historias todas podremos estar contando mejores historias en vez de limitar el rollo este de sólo puedo hacer periodismo si tengo carnet de prensa si he estudiado periodismo si me contrata una empresa mediática etc. Y además teniendo en cuenta que lo que está pasando esas historias que estamos contando son de todas no son mías porque yo tenga carnet de periodistas sino de todo el mundo a ver es que quiero ir rápido para que no me pase como a Pablo vale bueno pues si pensamos todo esto del periodismo cómo hacemos para que todo el mundo sepa que esto es lo que pensamos del periodismo que hacemos pues nos ponemos la licencia Creative Commons que es un estándar que sirve a todo el mundo para entender qué queremos nosotras que pase con esas historias que estamos publicando que estamos lanzando al mundo en el caso de Diagonal que es mi periódico el tema que yo venía a presentar utilizamos la licencia Creative Commons by SA que es by de atribución SA share a like compartir igual que todo el mundo utilice la misma licencia ¿por qué utilizamos esto? bueno la de atribución es lo mínimo que además creo que es obligatorio porque esa parte de los derechos de autor de reconocer la autoría es la autoría moral dentro de los derechos de autor están los derechos morales que incluyen el reconocimiento de autoría y estos derechos morales son por ley irrenunciables inalienables nadie te los puede quitar entonces aunque eso del dominio público que es una cosa que en principio puede molar aunque queremos usar aunque queramos usarla realmente en la legislación europea al menos no hay manera o sea tú quedas siempre ligado a tu obra y aparte a veces puede ser que no te apetezca por lo que sea de anonimato pero en general creemos que mola que la gente sepa quién ha escrito algo y que tenga cierto reconocimiento entonces esto de la atribución implica que si tú bueno solo la licencia de Creative Commons implica que tú puedas copiar y reproducir públicamente lo que estás leyendo lo que se comparte y la cláusula esta de by atribución implica obligar a que cuando alguien copia lo tuyo diga que lo ha copiado de ti que te ponga ahí una forma como de dar las gracias mira pues he pillado me ha gustado este artículo lo copio en mi blog pero se lo he copiado a Diagonal o a quien sea si te mola pues nos dan las gracias poniendo nuestro nombre si te mola aún más te suscribes que es el siguiente paso de agradecimiento y luego está lo de share a like compartir igual que es una forma de hacer que todo el mundo contribuya a esta creación de de nuevos contenidos que podamos usar entre todas nosotras bueno permitimos que se haga uso comercial no tenemos la cláusula de esa DNC no comercial sino que lo permitimos porque esto de comercial del ánimo de lucro son palabras muy feas pero en realidad todas queremos tener dinero y creemos que está bien fomentar que existan modelos de negocio éticos y sostenibles para sí mismos o sea para que el proyecto perdure y para las personas que trabajan en ello entonces entendemos que esta licencia by SA compartir igual es un buen mecanismo de forzar a la gente a que vale si tú eres capaz de montarte un chiringuito que te dé para vivir enhorabuena pero lo que tú produzcas que también me dé a mí para volver a copiarlo y a toda esta comunidad toda esta gente que está produciendo historias para poder usarlo entonces la cláusula SA resume la viralidad del conocimiento libre que es esto de que todo lo que se ha creado a partir de algo libre seguirá siendo libre de manera que se aumenta el procomún el montón de historias que podemos utilizar todas y nos ayuda a todas si cercamos con el no comercial implica decir que no queremos que otra gente pueda llegar a modelos de negocio sostenibles y es un poco insostenible que se extienda la cultura libre porque si nadie es capaz de vivir de ello al final todos tenemos que currar para el copyright y luego en nuestro tiempo libre dedicarnos a hacer gratis cosmos entonces no no funciona y por supuesto permitimos la remezcla o sea puedes usar lo que quieras recombinándolo para contar nuevas historias otra vez basándonos en esto de que las historias que notamos no son nuestras y que además contaremos muchas mejores historias si nos podemos basar en lo que está contando otra gente y bueno pues básicamente era contar esto porque lo hacemos así con poner incidencia en lo de el no comercial que nos pensemos que implica no permitir licencia comercial y por supuesto todo esto con nuestras contradicciones y problemas porque por ejemplo en el caso de Diagonal editamos un periódico que sale cada 15 días y luego lo vamos colgando en la web durante esos 15 días hasta que sale el siguiente no lo colgamos del tirón o sea como el mismo día que sacamos el papel porque pensamos que igual así vendemos menos periódicos y eso es una contradicción con este espíritu abierto pero claro no se nos ha ocurrido la manera porque al final pretendemos que el proyecto siga y está ahí ese miedo y eso es algo que también está bien asumir o sea que nos parece muy guay pero todos al final acercamos en algún momento porque no sabemos hasta dónde abrir hasta dónde puede ser sostenible abrir bueno vale si yo te lo regalo pero en algún momento tengo que asegurarme de tener un retorno que me permita que me permita continuar y luego también nos pasa en Diagonal que a veces tenemos muchas colaboraciones y nos encontramos con gente que no quiere colaborar con estas condiciones y dice no vale yo te cedo mis fotos pero mis fotos son copyright y en ese caso pues se valora y se intenta respetar se intenta convencer de que pongan por lo menos una gratis como es no comercial no derivada y normalmente la gente que quiere copyright pues lo ve porque más o menos le explica y es muy parecido a los derechos que le da sobre su obra y bueno pues así vamos y por ejemplo ahora cumplimos siete años y hasta hace un mes de hecho teníamos en el papel una licencia no comercial porque no nos habíamos pensado esto ahora lo hemos pensado y hemos pasado a la base y así un poco poniendo el contexto en esto lo que está pasando es que nos estamos moviendo entre dos paradigmas que son el de la generación artificial de la escasez o sea esta concepción de que la información es algo que es solamente de los periódicos que se hay que comprarlo en el kiosco que vale tanto dinero etcétera que digo que es artificial porque en realidad información hay mucha y todas podemos contar historias y el paradigma de la economía de la atención que es cuando hay tanta información que lo verdaderamente valioso es que de todas las cosas interesantes abiertas gratis que hay que hacer que se pueden hacer esta mañana en Madrid estéis aquí escuchándome a mí y bueno pues eso era un poco la historia se trata un poco de pensar cómo podemos llegar dentro de este paradigma de la atención a generar formas de producir contenidos que sean sostenibles bueno muchas gracias si empezamos ahora las preguntas el debate yo veo por aquí bueno pues si vente para o lo llevamos que te trae el micrófono hola mira yo me quería confesar ante vosotros como una total ignorante sobre este aspecto de la cultura libre he seguido tu caso por los periódicos y sospechaba que había algo más pero no sospechaba que había tanto más bueno entonces yo vengo así más o menos de la formación así un poquito científica de social y lo que tú has comentado del copilet en cuanto al conocimiento científico no me ha parecido que haya tanta diferencia o yo no te he comprendido bien en el sentido de que existe el reconocimiento intelectual o moral de la autoría pero luego en la práctica el dinero no existe entonces siempre se supone que va a haber otro científico que ponga en prueba tus afirmaciones para seguir progresando entonces no veo bien la diferencia entre lo que tú planteabas del copilet con el copilet científico otra cosa que me ha dejado loquísima es lo que ha comentado la escritora anterior que yo no lo conocía para nadie me parece a lo mejor distinto en literatura aunque no sé muy bien por qué después me ha llamado la atención de lo que tú has dicho Marta en el sentido de aceptar el modelo de negocio sostenible y te recuerdo mi ignorancia yo he recordado el caso de este hombre de Megaplau que han detenido Nueva Zelanda y claro yo veía o a lo mejor veía lo que me han mostrado pero veía esos yates esas fiestas de tipo Playboy no sé qué y me parecía de ético no me parecía nada entonces pues bueno ya os muestro un poco mi confusión y quisiera que me contarais un poquito más gracias claro respecto a ese caso concreto de Megaplau dentro de la cultura libre un principio básico es respetar los derechos de los creadores de hecho en gran parte surge en oposición a entidades de gestión de derechos como las GAE que se quedan en una gran parte de derechos y no llegan a los creadores Megaplau no pasa absolutamente nada a los creadores Megaplau bueno esto es un debate más largo estratégicamente nos puede molar que exista pero eso no es cultura libre de lo que estamos hablando si no en cuanto a a Megaplau la ESGAE tiene a Terry Bautista y nosotros tenemos al gordito de Megaplau de todas maneras también se le a ver yo he sufrido una persecución brutal de la industria discográfica que es la misma que ha perseguido a este tío y yo conozco los métodos yo tenía detectives siguiéndome que no es que esté paranoico es que he visto fotos es que he oído grabaciones fotos de la puerta de mi casa de la puerta de la casa de mi madre el gordito de Megaplau es un tío que da bastante asco pero eso no es ilegal y está forrado sí pero es que tiene uno de los sitios más visitados de internet tenía está forrado como el de facebook como el de youtube como el de twitter y este tío es que hizo un sitio web y tenía el mismo tráfico que tienen estos o sea que que si no hubiera tenido los enemigos que tenemos pues sería un emprendedor de éxito adorado por los medios de comunicación como todos los demás lo que pasa es que tanto al de facebook como al gordito de Megaplau le hacemos la crítica de que las personas que producimos los contenidos no obtenemos beneficios bueno yo no quiero ser muy pepito a grillo pero vamos a ver yo me considero vamos a suponer una yaya flauta es decir soy de una generación roja de las rojas de antes que creció con una serie de conceptos entre ellos el de la cultura libre para mi es una cultura antisistema revolucionaria y de calidad internet garantiza una distribución libre de una serie de contenidos pero no entiendo por qué cada vez que se habla de internet o de copyleft o de creative commons se habla de cultura libre como si no pudiera existir otro tipo de cultura porque también por internet pueden pasar unos modrios que te cagas es decir en internet está colgado el mencaf o sea quiere decir que no creo que a nadie se le ocurra decir que eso es cultura libre o sea yo lo digo un poco porque me parece que hay una serie de conceptos y entre ellos tanto el tema del copyleft como copyright como creative commons son formas de gestionar los derechos de autor la cultura para mi siempre ha estado al servicio de una clase dominante es decir ha sido un instrumento de poder y solo cuando ha habido una cultura antisistema revolucionaria que se ha opuesto al poder es cuando se le ha defenestrado esa defenestración de esa cultura cuando ha habido autores que han querido hacer una cultura revolucionaria tampoco han podido y a base de muchas luchas a lo largo de la historia es decir se llegó a una cosa que se llama con la que yo he crecido la declaración universal de los derechos humanos y el punto 10 de la declaración universal de los derechos humanos son los derechos de autor yo recalco por si acaso es decir lo que garantizaban en aquel momento los derechos de autor era la posibilidad de que el autor pudiera vivir de su trabajo sin tener que estar a servicio del poder que fue uno de los grandes logros que se consiguió a lo largo de la historia porque hasta entonces siempre era desde Goya velaz que es lo que queráis o sea eran o pintores o escritores al servicio de una corte incluso Cervantes cuando escribió el Quijote lo hizo porque el duque de Lemos era el que le pagaba para poder vivir es decir hubo un proceso de revolución burguesa en el que eso se consiguió quitar que Antonio en el vídeo primero es que esa parte no ha salido cuando él explica lo de Procomún es decir lo explica desde el punto de vista de lo que toda una generación llamamos lo público que a raíz de la revolución francesa pasó a ser defendido por el Estado como bien público como una forma de preservarlo entonces yo creo que también hay que intentar no evitar confusiones de decir cultura libre es lo que viene por Internet no Internet garantiza una distribución libre que te cagas es decir y a mí me parece que es un arma cojonuda pero el esfuerzo en hacer una cultura libre tiene que ser por parte de todos poniendo el acento en otra cosa desde mi punto de vista nosotros cuando hablamos de cultura libre nos referimos a un movimiento concreto que es el movimiento de cultura libre que está fundamentado en una serie de obras muy recientes de los autores que he hablado antes de Free Software for a Free Society de Stolman y Free Culture de Lessig va enfocado no a las opiniones vertidas y sobre si esas opiniones pueden ser censuradas o no sino a la libertad de copia y a la libertad de multiplicación de obras intelectuales independientemente de todo lo demás es decir es una cosa que está acotada dentro de una problemática concreta que es el control de los medios de transmisión de información por medio de los derechos del autor exclusivamente no hablamos de si Mein Kampf que eso no es cultura libre Mein Kampf tiene un autor es cultura restrictiva privativa bueno no sé cuántos años han pasado de la muerte del autor no todavía no podemos echar la cuenta todavía no pero vamos llegar al dominio público en breve afortunadamente o no en cualquier caso luego lo que decías de la carta de los derechos humanos tú no tienes derecho a vivir de tu creación tú tienes derecho a intentarlo no tienes derecho a vivir de tu creación porque ese dinero ese derecho implicaría que obligas a los demás a que te paguen tú tienes derecho a intentar vivir de tu trabajo y aplicarle a tu trabajo la licencia que creas que te conviene para poder vivir de él lo que propone la cultura libre es la mejor manera para el avance la industria dice la cultura se muere están matando la cultura pero si está viendo una explosión de creación cultural de software desde la aparición de la GPL y del resto de las cosas desde la aparición de Creative Commons brutal que no había existido en la historia de la humanidad y en parte por el acceso que tenemos a la tecnología y por la colectividad de los medios de transmisión y luego así a nivel histórico esto de los derechos de autoría en efecto viene del romanticismo de cuando se empezó a considerar el genio creador del autor que venía una musa le iluminaba y ya por ello la ley viene de ahí no, no, digo los derechos de autoría pero cuando se empiezan a regular es en el siglo XIX a través de esa concepción del autor porque antes los artistas eran artesanos y llega un momento en que se les empieza a considerar genios creadores y por el hecho de haber nacido con ese genio merecen un pago entonces cuando se genera eso se generan un montón de otros derechos que en principio suenan muy bien pero que ahora mismo se utilizan para preservar el espacio de poder y de preponderancia de cierta gente hombre, blanco, heterosexual europeo o norteamericano etcétera y entonces nosotros proponemos algo que nos hace más iguales o sea eso de apelar a que en el siglo XIX todo suena muy bien bueno pues en un momento sirvió pero ahora igual hay que seguir evolucionando no porque la idea en principio no fuera buena pagar a los creadores está bien sino porque en el contexto actual del neoliberalismo este de mierda que tenemos eso acaba traducido en que haya un tío como te digo autista que se esté quedando toda la pasta de los creadores y que solamente Alejandro San y cuatro amigos más tengan cierto control sobre eso entonces aunque la idea que haya detrás mole la materialización ahora mismo creemos que estamos de acuerdo en que no nos vale es otra forma o sea por ejemplo hay un proyecto hay cierta idea de intentar crear una entidad de gestión de derechos de autor que respete las libertades del software libre y que además se gestione de manera horizontal mucho más abierta y sin que haya un tío bautista que se quede toda la pasta la duda es no funciona el micro me parece no bueno la duda es que ocurre cuando alguien utiliza ahora lo que decía era que ocurre cuando alguien utiliza vuestros contenidos sin respetar las licencias Creative Commons o sea le escribís diciendo oye tal lo denuncias creo que no existe un mecanismo tipo denuncia así y luego otra cosa que no sé si entra dentro el tema de la cultura que es lo del conocimiento científico que hay un montón de proyectos que se financian con dinero público y luego todo el conocimiento todo el software que se desarrolla los datos todo queda por ejemplo en un grupo de investigación en un disco duro y ya está entonces no sé si eso debería ser parte del Procomún o algo así parecido y peor todavía ocurre y además lo sé porque nosotros nos han dado una ayuda del plan Avanza de 1,6 millones para hacer un buscador libre de descargas además el buscador es libre todo el código tiene licencia GPL Acero que es una de las más punkis y el contenido del sitio es Creative Commons Baisa curiosamente es el decir cuando tú presentas un proyecto de I más D es decir que el resultado de tu investigación no vas a conseguir poner patentes y no vas a restringirlo son puntos negativos y dices ostras con dinero de todos estamos financiando una investigación y se valora que luego el resultado de esa investigación en términos de patentes propiedad industrial propiedad intelectual se quede en la propiedad de un individuo o una empresa es una locura luego en cuanto a los contenidos por ejemplo creados en los medios de comunicación públicos que esos contenidos tengan copyright tiene algún sentido que sentido tiene y dice no es que te vas a lucrar con esto pero es joder si es que lo he pagado yo lo pongo en mi blog y si tengo un banner pues tengo un banner ¿quién pierde dinero con todo esto? nadie ¿qué ocurre si utilizas tus contenidos? ah, sí las mismas denuncias que ponen las galas pues ponerte es que como empezabas diciendo el copylef es un tipo de copyright o sea son mis derechos de autor yo los reconozco y te accedo a alguno de ellos como puede ser de reproducción copia pública etcétera pero yo tengo mis derechos de autoría la autora soy yo y puedo ir a que aplique la ley Sinda igual si estás copiando mis contenidos vale tenemos cinco palabras pedidas así que ya no tomamos más aquí la compañera yo quería profundizar en eso porque por desconocimiento hace poco estuve hablando con una abogada de propiedad intelectual y me decía que la diferencia es que tú si tienes una cosa registrada como copyright puedes demostrar que que eres la autora pero si lo expones como creative commons no que no convive bien con la legislación vigente y yo no sé si es verdad o es un mito pero me parece importante aclararlo porque ya lo que me decía es que si tú expones algo y lo difundes como creative commons cualquiera se lo puede bajar registrarlo como copyright y te saca del mercado y quiero saber si si eso es verdad a ver por el según la legislación por el hecho de tú crear algo ya eres autora o sea yo escribo algo en una servilleta yo soy autora de eso luego existen mecanismos de registro para que quede más claro y para que si me roban la servilleta yo pueda demostrar que es mío pero eso lo puedo hacer yendo a una sociedad de gestión de derechos o puedo hacerlo registrándolo de cualquier otra manera por ejemplo durante mucho tiempo la gente que no quería participar en las GAE hacían una cosa que decían que funcionaba que era mandar su creación por correo certificado a una persona que lo tuvieran sobrecerrado y era una especie de registro de que eso era suyo entonces independientemente de que tú vayas a registrar en las GAE la obra es tuya y si lo haces por internet liberando algo creative commons que va a haber no sé cuántas webs y sus réplicas diciendo que es tuyo es muy fácil demostrar que es tuyo de hecho hay casos ya en internet pues la cuestión es demostrar que tú lo has publicado antes que el otro por lo tanto el plagiador es él bueno aparte que tú puedes meterlo en el registro de la propia intelectual por ventanilla poniendo que tu licencia es creative commons aunque ha habido gente que se lo han hecho para atrás ha habido gente que lo ha conseguido tú cuando lo publicas en internet es muy fácil demostrar técnicamente por parte de un perito que tú publicaste eso en una fecha es muy sencillo y luego aparte hay plataformas y sitios que lo que hacen es dar ese servicio a creadores de obras libres uno por ejemplo es safe creative punto tú das de alta y los servidores están con unos mecanismos de seguridad y tal que vale como si fuera un notario entonces tú das de alta y tu obra no te cuesta un duro y tienes tu prueba el conflicto así lo entendía yo me parecía lo natural y ella lo que pretendía era avisarme de que si no es con un litigio tú no puedes defenderte es decir o sea no es no es solo que respeten la autoría sino que es que te sacan del mercado porque según ella digamos que el copyright vale tanto más que el creative commons con la legislación vigente que digamos que ese tipo de sistemas para asegurar que tú has publicado una cosa antes como enviarte una cosa por correo o cosas así no se tienen en cuenta cuando hay alguien que está ofreciendo una demostración de copyright a ver otra cosa es que si tú das con un juez o un funcionario o un cenizo de cualquier profesión que al que le suene raro eso de creative commons diga esto que es y eso es probable y puede ser que te tardes más tiempo que te has que parar ponerte a explicarle si te es un abogado que se lo diga que siempre se lo dice un abogado como que se lo cree y tal pero técnicamente legalmente sí que te vale y además en España España es el país líder en sentencias creative commons del mundo o sea que está ya reconocido hay siete sentencias que detallan de que va este rollo el creative commons y eso es una jurisprudencia como o sea que o sea si mañana el tío que más discos vende en España se pone a usar creative commons si le ponen cláusula no comercial y en un momento determinado quiere defender sus derechos en un tribunal no va a tener ningún problema de hecho televisión española también acepta documentales en gratis commons o sea que ya hay muchos casos que van vamos a seguir ¿cuánto se puede hacer cobrar para las propiedades intelectuales por vía de la red? y una pregunta al diagonal me ha interesado esto problema de saber cuando se publica cada 15 días se publica en principio en papel y después lentamente soltando la información ¿dónde están vuestras reflexiones sobre el hecho de dejarle el papel? y desde este momento ¿qué tipo de financiación se puede entender? y como correlación a esto ¿quién va a contabilizar y quién va a gestionar esta transacción de dinero por internet? no estamos ya creando un alto monopolio y un otro un otro controlo que se ve muy bien con Paypal y otros como han podido limitar a Wikileaks y yo no tengo reflexión sobre esto y quiero saber lo que se ha pensado y de qué manera se piensa estos problemas y le hablo también a Pablo también la misma pregunta pero con diagonal porque vosotros tenéis una responsabilidad de generar dinero y estáis entre los dos entonces ¿cuáles son las reflexiones aquí? pues la reflexión es la duda es lo que dicen o sea no se nos ha ocurrido de manera porque es muy difícil o sea no estamos habituados a pagar por lo que vemos en internet entonces por eso nos aferramos al papel en realidad o sea bueno también el papel tiene otras condiciones de lectura o sea está bien leer cosas en papel además normalmente en la web publicamos noticias más cortas más de actualidad en el papel son más reportajes o sea que sí que son dos modelos distintos pero por ahora no nos planteamos abandonar el papel porque sabemos que es lo que la gente paga es así no tenemos otra forma sí que vamos a ensayar con la nueva web que sale en un mes la posibilidad de suscribirte a los PDF y también un poco intentar soltar más el discurso de las donaciones ese tipo de colaboraciones monetarias más esporádicas o sea como si entras a nuestra web y te gusta lo que lees pues déjanos lo que puedas en ese momento y los pads y todo esto y kinder y pads y todos estos soportes nuevos esta reflexión va por ahí sí pero te digo eso que no lo tenemos que no tenemos solución porque al final lo que pasa es que la gente se suscribe al papel también nos pasa hay algunas personas suscritas que no quieren el papel o sea como que dicen bueno yo lo leo en la web me suscribo porque quiero apoyaros y creo que la idea iría por ahí por potenciar ese modelo no tener que imprimirlo y que la gente valore lo que hay hay algunas personas que lo hacen pero al final lo tenemos ahí en la mente y no terminamos de ver el pagar por algo que está en internet que nos parece que es gratis y que es así más fácil de conseguir y nos es más fácil pagar por un papel yo a este respecto a lo mejor yo porque vengo más de la tecnología ¿no? del rollo más tecnopolítico que de la cultura libre o algo así pero igual que Lessir lo que hizo fue coger la GPL y traducirla para escritores y músicos y tal los modelos los modelos de búsqueda y consecución de un retorno para poder continuar con el desarrollo del software libre que están funcionando porque el software libre es una industria de miles de millones de dólares en todo el mundo hay que darles una vuelta para ver cómo se pueden aplicar en el resto de obras intelectuales en cuanto a decir hay que crear un ecosistema ¿no? comentabas totalmente de acuerdo y tiene que ser un ecosistema libre además no puede ser un ecosistema como claro como el iTunes o como las tiendas Virgin de los discos tiene que ser una historia abierta parece que he venido aquí a hablar de mi libro pero nosotros en el buscador este el modelo de ingresos que tenemos planteado que al final es un proyecto que trabajan 12 ingenieros de los cuales hay aquí algunos que otros la historia es precisamente convertirlo en un ecosistema alternativo en el que cualquier autor de cualquier obra con licencia abierta lo pueda subir y decir pues mira quiero venderlo a tanto a un dólar esta canción o quiero venderlo a la voluntad o quiero venderlo a mil dólares y ese ese tipo de ecosistema inexistente es el que tenemos que crear entre todos tenemos que crear entre todos hasta que no exista desde luego fórmulas que se sabe que funcionan porque el copyright o sabía hasta que se le vino abajo el tenderete sabía que había fórmulas que funcionaban es decir produzco x me cuesta tanto saco la copia cada copia me cuesta tanto la vendo a tanto y además provoco escasez para que suba la demanda nosotros tenemos que encontrar nuestras fórmulas que además tenemos los listones éticos y morales que ellos no tenían con lo cual nos costará un poco pero yo estoy seguro de que ha habido muchos casos de éxito ya ha habido mucho Radiohead cuando sacó su disco y lo puso a la voluntad con licencia Creative Commons recaudó más en dos semanas que en todo lo que había recaudado anteriormente los Arctic Monkeys sí lo que ha dicho antes Silvia era Radiohead que ya habían llevado un espacio pero Urban Castle Magic de Extremadura está dando giras en China y son unos tíos de Extremadura de todas maneras en esto muy breve no hay que obviar que todo esto que traemos del software libre a la cultura libre el producto que producimos es completamente distinto en un montón de cosas por ejemplo como la valoración económica que se le hace cualquier empresa se gasta una pasta en un programa de gestión contable y no se la va a gastar en periódicos o en canciones pero mira hay que tener en cuenta las peculiaridades de lo que estamos produciendo un P2P es un programa que la gente va para acceder a contenidos de forma gratuita no parece que el perfil de usuario sea el tío que paga no parece porque si no se iría a iTunes o yo que sé pues la gente paga y además paga por nada paga un programa gratis que dices oye si te enrolla el desarrollo y quieres ayudarnos a que sigamos con esto pues mira 19 dólares sería un precio guay y cogen miles de tíos y pagan y también el software ha tenido 23 años en aprender a hacer los modelos y tal y el Creative Commons pues está empezando pero llegará seguro vamos a seguir vamos a seguir con las dos que quedan bueno yo no me voy a extender mucho mi nombre es Carmen de todas formas sí creo que aunque parece que la paella pro común viene y todos la estamos esperando creo que mi pregunta sí que está en este momento y no en otros porque tiene que ver con periodismo y tiene que ver con bueno derechos de autor o de tal y es que esta semana hemos conocido a través de las redes sociales el proyecto Fix Media creo que bastante de vosotros lo conocéis pero medio hasta donde yo he podido saber de lo que va lo cuento ellos quieren que cualquier persona que identifique una noticia que ya sea porque el periodista no ha visto la verdad está en mayúsculas o porque su medio pues no va a publicar algo que esta persona sí que ha visto que lo pueda editar que pueda llegar editar y escribir su parte de lo que considera que pues es imprescindible que esté ahí y yo quiero que vosotros me contéis vuestra percepción de qué pasa si topamos con una noticia que no está en Creative Commons y entonces la editamos y entonces quién pasa a ser el nuevo autor de esto y si creéis que puede pasar como con los comentarios de un blog o de una noticia que se llenan de trolls y de estas cosas un poco tremendas o si puede ser una cosa como muy limpia muy bonita que a mí a priori me parece estoy enamorada de la idea de que se puede hacer esto pero me interesa saber vuestra opinión al respecto gracias yo creo que todo eso dependerá en gran parte de cómo esté diseñada la herramienta y de las personas que estén participando en dinamizarla como todas las comunidades que abren o sea tú abribe un foro y si lo dejas ahí a la deriva del troleo pues se lía si hay gente moderando proponiendo temas incluso hay ciertas herramientas para poder banear a gente o cosas así pues puede llegar a funcionar mejor yo no sé cómo lo han planteado ellos a nivel de derechos de autor pero es verdad que puede ser que topen con algunas empresas como probablemente les pasará que digan no queremos que metáis ahí nuestros contenidos y se tengan que escapar no poder comentar a la razón o a lo que sea a la gente que más caña se le dé y lo que molaría sería por supuesto que todas las empresas estuvieran produciendo contenidos libres precisamente para que podamos hacer esto a través de Fismedia o a través de mi blog o lo que sea de hecho antes también con Silvia salía la duda de que alguien preguntaba ¿y qué pasa si una gran empresa coge lo tuyo? bueno con la licencia de esta Sheralike que lo coja y que se ponga a producir contenido con Creative Commons by SA que lo va a flipar o sea imaginaros el grupo Prisa ahí con de las millones de webs que tiene que estuvieran todo eso liberándolo la de cosas guays que podríamos hacer utilizando sus contenidos porque crees que no tiene mucha gente produciendo información para contar lo que nosotros queremos como nosotros queremos me lo haría un montón no sé Fismedia cómo tienen planteado el tema de autoría pero realmente puede ser un Jari bastante gordo desde el ámbito técnico o tal me recuerda este planteamiento ahora de que puede pasar esta duda me recuerda a la misma duda en el año 2003 o 2004 con Wikipedia que la opinión mayoritaria era que eso iba a ser un infierno de trolls pero la realidad es que la gente que tiene ganas de hacer cosas bien hechas y guays son muchos más y tienen mucha más perseverancia en el trabajo que los que quieren dar por saco los que quieren dar por saco son pocos muy ruidosos pero enseguida se cansan también si no por pensar en el 15M pues la asamblea de eso me hicieron infierno pero luego nos separamos y fuimos a nuestros barrios y ahora tenemos sitios que funcionan muy bien o sea que la gente quiere participar y hacer cosas juntas de valor no trolear solo y en cuanto al derecho doctor muy poquito a Wikipedia le pasa lo mismo que pasa cuando yo dejo que la gente escriba en la Wikipedia y copipaste cosas en una Wikipedia tal pues que ahí hay que resistir el ataque del lobby está siempre ahí y tú tienes que resistir pues eso dignamente igual si no se pueden intentar pillar por el derecho de cita claro lo que pasa es que eso no permite reproducir el artículo entero pero si solo cita en la parte que quieras transformar el derecho de cita en realidad si te lo coges la ley al dedillo no se puede hacer casi nada pero por ejemplo si lo registran como de una universidad que son estudiantes de periodismo haciendo tal pues ahí igual le da un poco más margen ahí hay que ir hola de nuevo bueno como he dicho antes yo edito una página web desde hace 5 años en ella he publicado cientos artículos más o menos o 300 tal vez he publicado cientos de fotos he publicado algunos chistes y colaboran con esta página 3 o 4 o 5 personas que de vez en cuando mandan artículos y esas cosas en esta página web en las fotos no aparecen ni nombres ni nada de nada en los artículos aparece una especie de pseudónimo en los chistes igual etcétera yo solo firmo algunos artículos muy concretos cuando me meto con la gente y quiero responsabilizarme de lo que digo etcétera etcétera yo no sé cómo funcionará esto yo lo único que pongo en mi página web al final de cada página es que se puede copiar lo que le dé la gana a cada uno siempre y cuando no lo utilice para llevarse pasta no sé si si eso será ladrar a la luna o qué historia será esa es decir no si eso me da igual escucharme es decir yo voy a ser un poco crítico y me vais a perdonar es decir yo creo que cultura y libertad son dos palabras que estáis uniendo de una forma que no es correcta es decir que no es lo que se entiende como tal cultura libre es otra cosa no es una cosa que se persigue de alguna manera de alguna manera lo que se persigue realmente es que en vez de tener una licencia la SGAE las tengan es que te tengo que es la traducción que aquí hemos hecho del término free culture que es free como en libre y free como en gratis si si pero eso es decir lo que digan en inglés la libertad aquí significa muchas cosas también perdóname perdóname es decir los americanos son un poco de fiar es un nombre que hemos puesto nosotros entonces es decir aquí tenemos un idioma que es el castellano y que hay y que el idioma ese nos sirve para especificar y para nombrar perfectamente para que todo el mundo entienda lo que queremos decir cuando hablamos de cultura libre estamos manejando unos conceptos que son esos los que quiere decir cultura libre es decir cultura que no es que se copia o no se copia o se deje de copiar sino que uno hace lo que le da la gana escribe lo que le da la gana no ahí es libre el autor bueno aquí si en lo que tú dices sí pero la cultura libre cultura libre quiere decir que la obra que la obra en sí misma que esa cultura ese artefacto cultural es libre sí pero es que no es así es que yo no lo entiendo así que puede y déjame terminar por favor es decir yo es que no lo entiendo así yo entiendo que cultura libre yo lo que veo de esta reunión que está habiendo aquí esta segunda parte que además es muy interesante que parece realmente una reunión de ejecutivos vienen unas personas a explicarnos cómo son las licencias en internet y nos hablan de una de otros que han sido que se han hecho multimillonarios también con ciertas licencias aprovechando ciertas cosas etcétera 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 eso es así a mi juicio vamos entonces yo vuelvo a mi página web yo no pongo ninguna ninguna ningún tipo de pie de página o de pie de foto en donde diga esto tiene una licencia o tiene otra no es cultura porque a lo mejor lo que hago es una mierda pero si es libre para que cada cual pueda hacer con ella lo que le dé la gana sin que yo yo mi conciencia me permita luego el denunciar a alguien porque me hayas copiado un artículo o porque me lo haya deformado o porque haya hecho lo que quiera de con él es libre mi página web es libre para eso pero sabe que sea cultura eso es otra historia eso es otra historia o sea que por eso decía antes lo del inglés porque hay que tener mucho cuidado como se hacen las traducciones y eso porque pueden llevar aquí un poco si, si, si es decir vosotros estáis no sé si tú me has dicho que te acaban de dar una subvención o que os acaban de dar una subvención de un millón seiscientos mil euros por ahí viene el resquemor no, no, el resquemor no, yo no tengo resquemor no, perdona yo no tengo resquemor de ninguna clase estás equivocado estás totalmente equivocado lo que te digo es que bueno tú que estás defendiendo si tienes una subvención del Estado que estás defendiendo eh, espera si tiene que ver claro que tiene que ver hazme una pregunta pero déjame contestarte si, ahora mismo ya está ya está es decir sí que tiene que ver porque las GAE también tiene subvenciones del Estado de otra forma y está defendiendo algo está defendiendo algo yo que no tengo ninguna subvención del Estado estoy defendiendo la destrucción del Estado entonces es es decir vamos a ver que es exactamente lo que significa esto de cultura libre gracias y perdona que me haya extendido bueno brevemente hemos recibido yo y mi empresa y las doce doce ingenieros que trabajamos en esta empresa que es una empresa que lleva diez años creando software hemos recibido una ayuda de financiación que hay que devolver para crear software libre y para crear un buscador gratuito que cualquiera pueda modificar y a través del cual desde cualquier país del mundo puedan acceder a millones de archivos de forma gratuita esto es una cosa y creo que no se me puede limitar mi derecho a expresar mis opiniones sobre cultura libre o sobre cualquier otro asunto por esto creo es un punto número uno si no estamos de acuerdo en eso en cuanto a cultura libre yo insisto no es un problema de traducción la cultura libre es un movimiento global de muchos miles de personas hay cientos de autores que escriben al respecto de la cultura libre y es muy difícil que yo te discuta aquí tus argumentos pues para ti la cultura libre como esas dos palabras te evocan otras historias está guay cultura y libre son palabras con un montón de connotaciones históricas que mucha gente puede entender millones de cosas por ellas pero cultura libre como etiqueta pertenece a un movimiento cultural e intelectual que tiene un corpus una serie de libros teóricos que identifican cierta cosa con cultura libre y es lo que estamos contando nosotras o sea es como no sé que otro concepto te puedo decir 15 de mayo bueno es que el 15 de mayo además del movimiento 15M también es el día del medio del mes número quinto y que es san no sé qué bueno pero estamos refiriéndonos al movimiento 15M y además del 15M es más difícil de definir pues nadie sabe lo que es pero es que de cultura libre hay un tío que escribió un libro que dijo esto es la cultura libre entonces esas dos palabras se pueden utilizar para otras cosas pero hay un tío que dijo que eso es la cultura libre y delimitó exactamente las condiciones legales y es lo que nosotros estamos intentando explicar luego tú la puedes usarla para lo que quieras pero cuando entendemos cultura libre nos referimos a eso no sé como la ley de propiedad intelectual bueno es que para mí la propiedad significa una cosa la intelectualidad otra vale pero la ley de propiedad intelectual es la que es y pone lo que pone y la cultura libre pertenece a una legislación de cómo defender la cultura que es la que es que está definida por la fundación Creative Commons que es americana y por eso está en inglés pero que ya ha sido traducida a muchos idiomas y muchos juristas están trabajando y está definido perdóname un segundo me abres aquí Elena sí vamos a ir acabando vamos con retraso os voy a aprovechar un momento para contar qué es lo que va a pasar después nos queda una última pregunta una última cuestión después intentaremos hacer algo de gente que está escribiendo por Twitter rápidamente y después lo que va a pasar es que vamos a tener como una especie de pequeña en realidad una pequeña pausa van a salir las personas que están haciendo el arroz entonces nos van a contar cada uno cómo lo hace entre todo vamos a intentar llegar a un acuerdo y se meterán allí y si queda alguno vivo esto es como los inmortales el último hará su arroz y nos lo comeremos después tendremos entonces quizá una horita entre que acaben ellos hasta que comemos tendremos tres cuartos de una horita para estar entre nosotros hablar con los ponentes os vamos a pedir también por favor que las cañas os las toméis aquí que la gente del colectivo nos deja el local amablemente y bueno pues le podemos doblar un poco también nosotros por ahí para el arroz pondremos un vasito donde quien quiera que eche la voluntad que es más duro pedir que robar pero así también intentamos que esto sea un poco sostenible y nada entonces vamos a hacer las dos últimas intervenciones vamos a intentar que sean que sean rápidas os vuelvo a recordar al fondo tenéis el intercambio físico de libros y otras cosas aquí en la entrada tenéis nuestro ordenador con materiales libres os los podéis llevar con vuestro ping USB el que tenga algo que agregar también lo podéis meter en el catálogo y bueno rápidamente los diagonales que están ahí no son de intercambio son para pillar o sea no hace falta que dejéis nada a cambio sí bueno yo simplemente quería haceros una pregunta muy breve porque bueno no pertenezco a este mundo de la cultura ni tampoco soy muy mucho en todo este tema de manejar las redes etcétera pero ha habido una observación antes que no he entendido muy bien cuando decíais ah perdón que habéis hecho una observación que no he entendido muy bien decíais la gente de la cultura no tiene derecho a ganar dinero con el ejercicio de lo que hace sino solo a intentarlo no sé si eso es dentro del commons este o era un juicio hablamos de la carta de los derechos humanos y lo que digo que no es un derecho humano que tú ganes trabajo haciendo una cosa que te guste es un derecho humano que lo puedas intentar pero si no yo puedo decir oye que es derecho humano mío que yo me pase así todo el día y me deis dinero objetivamente no es un derecho humano reconocido por la carta de derechos podemos discutir si estaría bien que lo fuera o no pero pero no solo por el hecho de crear tienes derecho legal a que te den no 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 vamos a ver por supuesto luego podemos hablar de renta básica otro tipo de pero vamos a ver yo os introduzo un tema igual que un derecho al trabajo yo puedo ganarme el trabajo y tengo derecho a ganarme el trabajo ejerciendo cultura músico escritor etcétera y no otra cosa como podía dedicarme a tener un despacho de abogados o podía dedicarme a cualquier cosa con la que ganarme la vida desde el momento de mi actividad este tipo cultural lo que pasa es que te puede ir mal perdona perdona es que brevemente por aclarar es que la la diferencia era de si tienes derecho a tener unos ingresos sí o sí no a intentarlo que está clarísimo que tú tienes derecho a ser abogado a ser pintor a ser escultor a ser zapatero a ser lo que te dé la gana pero no que obligatoriamente la sociedad te tenga que remunerar ese era el matiz pero eso en cualquier tipo de trabajo claro estamos de acuerdo ese punto de vista de acuerdo bueno domenico tú tienes alguna cuestión de twitter pues vamos rápidamente veos como el rayo en realidad es algo que ya se ha preguntado antes y en el chat preguntaban un poco retornar sobre la diferencia y la relación que puede haber entre Creative Commons y los derechos de autor en el ámbito científico digamos que era un poco porque lo preguntaron también antes y luego no lo habéis comentado entonces sí que tienen ganas de saber yo ahí de es que se me olvidó se me pasó perdona en cuanto al ámbito científico quizá lo que más afecta de forma similar a los derechos de propiedad intelectual en la creación artística en el ámbito científico va más por el asunto de la propiedad industrial de las creaciones científicas como artefactos y de las patentes y lo que ahí no conozco a fondo el tema pero sí sé he leído algo de biblioteconomía y bibliometría y tal sí que se ha medido ya que cuando se liberan estudios científicos y no se aplican patentes sobre ciertos avances esto pues no creo que lo hacen midiendo cuántos nuevos estudios citan al previo y cosas así se produce un aumento radical de los resultados en investigaciones científicas entonces no conozco mucho el tema pero eso que he leído me hace ver que hay un problema también o sea que sí que tiene que haber diferencia entre que sea libre y como es que no es libre y además también es un problema ético porque tenemos el caso de profesores de universidad cobrando dinero por investigar que luego venden su investigación a una editorial que es por la que cobran derechos de autor eso habría que mirarlo o pagan por publicarlo que es lo habitual claro la universidad tiene que volver a pagar para hacer esa revista o que sea si pagas al tipo por investigar pagas por comprarlo o tipo de investigado y que no se puede ver pero luego a la manera tiene ese tipo de publicación no puede ser para el proyecto no puede ser para hablar es por lo cual eso es un proceso sí algunas universidades he leído hace poco que ya no que pasan de pagar 60.000 al año que vale la suscripción o no sé qué pero luego o sea por ejemplo el MIT el Instituto de Tecnología de Massachusetts que es referencia en un montón de temas de tecnología sobre todo pero también otros tienen todo su material publicado libre incluso los cursos tienen lo que serían los apuntes de clase todo eso te lo puedes bajar de internet y y tener el mismo acceso que un estudiante de allí o sea que sí que hay gente que lleva y eso llevan años que sí que hay instituciones que hacen eso desde hace tiempo pero es lo que hablábamos antes también cuando hablaban de poder estar en cedro está claro que esto que hablamos es novedoso es una apuesta política y ética que te conlleva ganar menos al final los ricos son los vaqueros que lo de la ética se lo dejan atrás en fin a ver yo siento interrumpir el debate en cualquier caso vamos a tener todo el día para seguir hablando de estos temas vamos a parar y bueno continuar de hecho con el procomún en la práctica y tenemos aquí a los cocineros que nos van a explicar su receta aplausos 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 aplausos